Buenas tardes. Aquí la parte insensata de Navarra, que tiene que contestar en cinco minutos exactamente una serie de cuestiones muy complejas, con una cantidad de matices impresionantes, lo cual nos hace pensar que lo que ustedes buscan es únicamente un titular que, además, está absolutamente vacío de contenido, porque si no buscaran ese titular lo habrían pactado ustedes con sus socios del PP en compromisos presupuestarios que brillan absolutamente por su ausencia. Ustedes suelen plantear una falsa dicotomía entre progreso y cavernas, este tipo de planteamientos que sitúan a la gente en una situación casi de parvulario, porque la historia no es estar a favor de algo. Nosotros estamos a favor de un tren moderno, de un tren social, de un tren que tenga capacidades, que tenga mercancías, como estamos a favor de un abastecimiento adecuado, riguroso, proporcional a la ribera, como estamos a favor del mantenimiento de unas redes, digamos, viarias adecuadas de transporte, etc. Pero, claro, el problema aquí es cómo. Y el problema del cómo tiene muchísima importancia, porque en esa falsa dicotomía que ustedes plantean, el cómo es o esto o las cavernas. Y entre esto y las cavernas hay una amplia variedad de grises. Es decir, la competencia ferroviaria es del Estado. Si el Estado plantea una determinada línea, el Estado la hace. Si Navarra, en uso de su autogobierno y con el convenio que tiene, quiere participar y quiere financiar en eso, como ustedes plantearon en el convenio del año 2010, en ese momento Navarra tendrá derecho de una forma u otra a plantear las condiciones de ejecución de esa línea, ¿verdad? Bueno, pues como estamos en el siglo XXI y en materia medioambiental hace muchos, muchos años desde el convenio de Arjus que esto implica una participación pública, pues esa participación deberá o debería de darse porque hay una modificación sustancial de las condiciones. No se ha estudiado absolutamente nada. Hemos hecho preguntas al Gobierno. El estudio de rentabilidad es del año 2000 y las prioridades del Gobierno, tal como la quiere hacer el PP, es sencillamente quitar tiempo para viajeros. No se dice una palabra de mercancías. El propio Gobierno del PP lo que ha planteado muchas veces es dudas en cuanto a la solución pactada, el tercer hilo, el no tercer hilo. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué queremos? ¿Tendremos derecho a plantearlas? ¿Tendremos derecho a negociarlas? ¿Tendremos derecho a plantear un convenio adecuado para el trípode de tren proporcional? Ustedes lo que están planteando es únicamente un tramo porque, como ya lo dijo alguien de ustedes, no queremos promesas, queremos cemento. Y el cemento es una manera de funcionar, es un modelo productivo como también lo es el Canal de Navarra, cuyas consecuencias han sido muy claras. Ustedes paralizaron la segunda fase del Canal de Navarra, plantearon una ampliación, de ahí que el PNV les dijera que no les salían las hectáreas porque con la misma concesión ustedes han hecho un ramal. Tienen que oír ustedes a la Cámara de Comptos. De los 47 fantásticos cultivos, son tres. Están sujetos a fluctuación de mercado. Hemos hecho, digamos, latifundios, hemos generado empobrecimiento en la población, no hemos escuchado a los regantes. Y ahora ustedes azuzan el planteamiento identitario de que no queremos llegar agua a la ribera. Pues es rotundamente falso. Pero el cómo importa. La financiación importa, la proporcionalidad importa. Sencillamente es así. Y no vamos a pasar por su modelo económico por el hecho de que ustedes nos vayan a acusar sencillamente de algo que es falso, que es estar en contra del progreso. ¿Sabe cuál es su progreso? El que pactaron con el PSN. Ese sí que lo pactaron. ¿Se acuerda usted? Plan Navarra 2012. Ciudad del Transporte, pérdidas de 48 millones. Intereses de la deuda al 5%. Peajes en la sombra, 43 millones para la autovía al camino. 16 y media para la del Pirineo. El Canal de Navarra, todo el canon anual que tenemos que pagar. Las pérdidas en la inversión hidroeléctrica, las pérdidas en los regantes, las subvenciones que hemos tenido que hacer para poner en marcha las altas y los riegos del canal. Toda aquella gente que ha defendido el regadío tradicional. La deuda del Estado por el TAP, 45 millones. Ahora la reclaman. ¿Ustedes no han pactado con sus socios estos 45 millones? ¿Es que no se fían? ¿No han dicho que sus esenciales escaños eran para pagar algo que ya estaba pactado? Paramiento, fuero, bience. Y usted me entiende. Los gastos del Navarra Arena, 56 millones en obras. Otros 6,9. Reclamaciones por 5 millones. Las pérdidas en Iberdrola, 19,6 millones. La pérdida de Caja Navarra, calculada en 1.003 millones. Gendulain, indemnizaciones previstas de 140. Osasuna, 10 años sin pagar. Hacienda, 53 millones de pérdidas. Sendaviva, 33. Circuito de los Arcos, usted lo conoce muy bien, 60 millones de inversión con una jugada de lo privado a lo público y un mantenimiento anual. Echauri Forestal, maravilloso. Esas maderas nobles, 3,7 millones. Museo de los Sanfermines, 3 millones de euros. ¿Qué hemos dejado de pagar? Hemos dejado de pagar con la reforma fiscal. Hemos dejado de recaudar 72 millones, 33 millones para mantenimiento de la carretera, 1,5 para el Palacio de Navarra, que se hunde. La extra de los funcionarios, casi 30 millones. Sí, sí, porque tiene importancia. Lo que invertimos en una cosa lo dejamos de invertir en otra. Y este Gobierno del Cambio ha tenido que invertir esto. La deuda de la Orquesta Sinfónica, un millón y medio. Las vacaciones de los profesores, 10 millones. Ayudas pendientes a las familias, las licencias informáticas. Por no hablar de algunas otras chapucillas que podríamos plantear largo y tendido. En definitiva, un tema bastante complejo como para despacharlo en cinco minutos, pero me sobran 35 segundos.